...que haga falta para apoyar y arropar a todas las mujeres víctimas de las violaciones perpetradas... ...de impunidad ante la justicia. Ibrahim Ghali no está tan tranquilo con una justicia femenista que consiste en el sufrimiento de las mujeres. No son todos, macho. Es que nos ha dicho el policía que no eran. No son todos. No, no, no. Están todos reclutados. Y esta es la de los abrigos blancos, ¿no? Sí. Está hablando con el otro. Estaba mirando los tibiotes. ¿Un moco? Se ha demostrado a lo largo de su declaración que es absoluta y rotundamente infiertos o dicho de otra forma falsos los hechos que han sido objeto de acusación contra él. El presidente Ghali ha explicado su participación como ministro de Defensa en aquella época. Como ministro de Defensa no tenía ningún tipo ni de responsabilidad, ni de acción, ni de conducta en la que se le imputaba por parte de las acusaciones. Esto no es un tema político. No lo es. No lo es. Y evidentemente entiendo que la defensa diga eso. No lo es. Y además, oye, si lo es, que nos denuncien por ello. Si esto es una querella que es simplemente un espejo para petarnos en él, no, no es verdad. No es verdad. Las torturas están más que confirmadas. Las torturas están más que confirmadas. Las torturas están más que confirmadas. ¡Gracias!